Hola, bienvenidos a un nuevo webinar de BioFirstConcept. Estoy muy contento, muy entusiasmado por este webinar en el cual hablaremos de distintas herramientas para simulación de tratamientos, enfocados principalmente en ortodoncia, pero también van a ser útiles para cualquier otra especialidad. La simulación es algo que personalmente me apasiona mucho, creo que es una herramienta que nos ha permitido ser más realistas en los tratamientos que queremos hacer y al mismo tiempo tener esa visualización previa de lo que necesitamos y poder medirnos, poder decir si es lo que queremos hacer se puede o no. Eso es algo que beneficia mucho a nuestros pacientes y por lo mismo es algo que nos interesa mucho, que ustedes puedan aprender y que ojalá nos podamos retroalimentar de sus conocimientos también, de su experiencia con la herramienta que les vamos a mostrar para que juntos podamos seguir caminando en esto que es buscar las mejores alternativas para nuestros pacientes. Así que bienvenidos una vez más y estaremos hablando un buen rato de herramientas de simulación. Bien, vamos a conversar de qué es lo que haremos esta mañana. En primer lugar les quiero mostrar algunos casos con ejemplos reales de simulaciones de tratamiento. Un caso que ya hemos visto en otro webinar que causó gran interés en el cual veremos la simulación de su tratamiento ortodónsico-quirúrgico para resolución de ciertas ideas que tenemos que elegir. Eso lo haremos con el software MatchMixer para que tengan una visualización de lo que podemos lograr con él. En segundo lugar, dentro de los casos les mostraré un caso desarrollado con BlueSkyBio, que es otro software abierto que les mostraremos hoy día y que tiene una orientación más dirigida hacia rehabilitación y ortodoncia para que también veamos cómo este software es capaz de ayudarnos a esta simulación de tratamientos. Después de eso les voy a mostrar efectivamente los software. Haremos una pequeña guía por cómo se utilizan estos software para que de esta manera también puedan utilizarlos ustedes. MatchMixer y BlueSkyBio son dos software abiertos con bastante fácil acceso. Por lo mismo son los que hemos elegido para mostrarles hoy día. Y por último les conversaré un rato acerca del articulador virtual. Otra de las pasiones que ha movido este último tiempo a nuestro grupo y que de cierta manera queremos presentárselos también. Voy a mostrarlo con ejemplos de cómo generar estos montajes en MatchMixer y de esta manera generar también, les voy a dejar los links a los archivos para que puedan utilizarlos también. Y de esa manera generar este interés por el articulador virtual que tenemos como una herramienta tanto de diagnóstico como de planificación constante dentro de nuestros tratamientos. Así que tenemos una entretenida mañana y partamos por revisar entonces estos casos y con algunos conceptos de lo que es la simulación. Ok. Cuando hablamos de herramientas digitales para la simulación de tratamiento, lo que tenemos que entender en primer lugar es qué es lo que queremos simular. Una simulación, no es cierto, es una caricaturización, es una simplificación. De esa manera el concepto de simular tiene que ver con la presentación de una solución en distintas alternativas y poder escoger entre distintas simulaciones lo que queramos transmitir y lo que queramos transmitir al diseño final del tratamiento en sí. Cuando veíamos la semana pasada, bueno, cuando veíamos la semana pasada objetivos de evaluación que queríamos de la clínica, no cínica como sale ahí, entendíamos, no es cierto, que la evaluación del motivo consulta era importante, entender un diagnóstico inicial y determinar las limitaciones de tratamiento de ese mismo concepto. Luego teníamos que especificar cuáles eran esos límites tanto estructurales, biológicos y funcionales, para que de esa manera entendiéramos cuál es nuestra posición en el paciente. Como muchos de estos aspectos no se pueden conseguir sólo con la clínica, acudimos a los exámenes diagnósticos y es lo que les mostré la semana pasada y lo verán de forma aplicada en varios casos el día de hoy. La planificación considera tres grandes etapas, la primera que es el qué, la segunda el cómo y por último el cuándo. Entendiendo que cada una de estas preguntas nos va a ayudar a entender cómo estamos planificando nuestro caso. En el sentido del qué, lo que buscamos es tener una orientación con respecto al diagnóstico y a las limitaciones que tenemos con el mismo. Y este listado de problemas que generamos a través del diagnóstico básicamente nos responde la pregunta de qué queremos solucionar, qué queremos planificar. Y esto a su vez lo basamos en nuestros objetivos de tratamiento. Una vez que tenemos un listado de problemas y tenemos una guía para cómo solucionar esos problemas, que es los objetivos de tratamiento, podemos responder la pregunta de qué queremos planificar. En segundo lugar, veremos cómo queremos planificar y eso significa, no es cierto, tener la claridad de las herramientas y de la biomecánica de nuestro caso. Las distintas herramientas van a ser las distintas opciones de tratamiento, van a ser distintas especialidades que puedan ingresar, van a ser distintos materiales que puedan interferir y eso a su vez tiene que estar muy considerado con respecto a la biomecánica de cómo esas posibilidades, herramientas o materiales funcionan para nuestro paciente. Y el cuándo no es menor, porque sobre todo en casos de alta complejidad lo que sucede es que se tienen que integrar distintas especialidades y de esa manera necesitamos tener no un trabajo multidisciplinario en el cual cada especialidad trabaja de forma independiente, sino que un trabajo interdisciplinario donde el paciente es primero y todos trabajamos de forma integrada para el paciente. Pero por supuesto, esto debe ser planificado, debe tener un tiempo de cada una de esas especialidades. Y eso es el concepto de BioFirst. Queremos poner al paciente primero, queremos generar flujos de trabajo interdisciplinarios para que de esa manera podamos entender mejor y trabajar en equipo. Y aquí está justamente donde entra la simulación. La simulación va a ser un prototipo del tratamiento que queremos hacer, una especie de test drive para que nuestro paciente, para que nosotros podamos entender qué efectos va a tener eso en nuestro paciente, en nuestra solución. De esa manera entendemos el qué, el cómo y el cuándo. Podemos variar qué solucionamos, podemos variar cómo lo solucionamos y podemos variar el flujo de esas formas. Una vez que tenemos claro en la simulación, que por características va a ser siempre lo más rápido posible, sencillo y barato de realizar, luego pasaremos a la planificación con un plan ya escogido. Y esa planificación ya tiene que ver con el tratamiento en sí, es la definitiva, por decir algo. Entonces nuevamente les muestro los objetivos de tratamiento, que es justamente lo que hacen es equilibrar esta idea de tratamiento con los distintos elementos de nuestros objetivos. El motivo de consulta esencialmente y los objetivos estéticos y funcionales, que siempre tienen que estar acorde a una estabilidad de largo plazo. Y para eso entendemos nosotros que la salud articular y la evolución funcional son lo que soporta esta pilar o esta línea de equilibrio de objetivos con el tratamiento en sí. ¿Qué herramientas vamos a usar para la simulación de tratamientos? Principalmente fotografías, información obtenida de la tomografía computarizada de ASCÓNICO y los modelos digitales. Estas tres herramientas básicamente nos permiten integrarlas entre ellas, combinarlas, para poder obtener resultados de la simulación. Desde hace mucho tiempo hay muchas cosas que se pueden hacer sencillamente con fotografías. Este es un caso de ortodoncia, una paciente con una leve mordida abierta anterior, con una falta de guías anteriores por lo mismo y con cierta vitrointrusión. Lo que buscamos en nuestra simulación de tratamiento con ella, ayudado por la fotografía y por el montaje en relación céntrica, era evaluar la cantidad de control vertical que se debía realizar para poder conseguir un tratamiento óptimo. Y eso en este caso lo hicimos con una herramienta muy sencilla que es Photoshop, donde básicamente seleccionamos parte de la mandíbula, elegimos un eje de rotación y cerramos usando ese eje de rotación. Viendo las fotografías es muy sencillo de visualizar que con un correcto control vertical vamos a conseguir un acople anterior. Quiere decir que si logramos resolver el escollo del problema vertical el problema sagital se resuelve. Y eso nos da ya una orientación hacia dónde queremos iniciar nuestro caso. En este caso hicimos una mesialización de los sectores posteriores para disminuir su efecto de cuña y lograr el cierre anterior. Esto ya es en una etapa más avanzada del tratamiento, donde volvemos a hacer una simulación de la oclusión en este caso mediante nuestro articulador y generamos los distintos cambios necesarios para finalizar el caso. Y nuevamente lo volvemos a montar en articulador para asegurarnos que no existan discrepancias y que eso se mantenga estable en el largo plazo. Una vez que conseguimos, no es cierto, que las cúspides de los caninos estén contactando con las vertientes distales de los laterales, quiere decir que tendremos estabilidad. Si ustedes consiguen, tanto en rehabilitación, en prótesis, en ortodonce por supuesto, que la cúspide del canino inferior contacte con la vertiente distal del lateral superior y con la vertiente mesial del canino superior, créanme que están muy cerca de obtener una estabilidad a largo plazo en ese caso. Y este caso ya tiene varios años más, un caso bien antiguo, pero tiene como 5 años ya de tratamiento y se ha mantenido perfectamente estable. Otro caso de simulación es el de esta paciente, Bárbara, que llega consultando la consulta por motivos estéticos. Principalmente quiere mejorar su aspecto de los dientes anterosuperiores y su primera alternativa, por supuesto, es odontología adhesiva. Hacemos el estudio donde vemos que hay una leve discrepancia al lado derecho, pero nada muy complejo y básicamente lo que le explicamos, gracias a la simulación que nos puede dar el diseño digital de sonrisa, es que debemos primero movilizar los dientes desde las líneas rojas hasta las líneas blancas. Y una vez que tengamos los dientes en esa posición, se puede mejorar de forma armónica los espacios que tienen sus dientes. Realizamos el tratamiento de ortodoncia, fue de muy corta duración y en este caso generamos la prueba en cera de las carillas que queríamos realizar. Y la paciente nos relata en este momento que no le gusta el resultado. De hecho me llama la rehabilitadora y me dice Milo, ¿sabes qué? Estoy muy complicada porque la paciente dice que es lo peor que le ha pasado en su vida. El resultado es absolutamente negativo. Me mata esta fotografía la rehabilitadora y digo, pucha, la verdad es que no lo veo tan mal, conversemos con la paciente. Y la paciente tenía esta expectativa, tenía esta fotografía en su teléfono y nos dice que ese es el resultado que ella esperaba. Ella llevaba muchos años trabajando y juntando dinero para poder hacerse su tratamiento y estaba muy frustrada finalmente con el resultado que estaba viendo. Entonces conversamos con ella y básicamente lo que entendimos de esto no es que el resultado no le gustara, sino que lo que le faltaba a ella era poder visualizar ese resultado antes de que estuviera en su boca y participar de la toma de decisiones. Ustedes saben muy bien que pacientes o casos con alta demanda estética, un cierto grado de participación del paciente asegura que básicamente el resultado sea acorde con sus expectativas. Hay una norma muy básica, que la felicidad es la resta de las expectativas con respecto a la realidad. Si básicamente mis expectativas son más altas que mi realidad, yo no voy a ser feliz. Si mis expectativas son más bajas que la realidad, siempre voy a lograr una satisfacción. Eso nos llama en primer lugar a ser flexible con nuestras expectativas y en segundo lugar a entender que uno de los mayores objetivos de tratamiento es el motivo de consulta y de alguna manera entender bien ese motivo de consulta con las expectativas asociadas nos ayuda a tener mejor comunicación con nuestros pacientes. Siguiendo el protocolo de diseño de sonrisa, básicamente colocamos las líneas donde está la sonrisa, la línea media de los dientes y superponemos todo esto en una plantilla. Con esta plantilla que ya incluso la habíamos mostrado a la paciente inicialmente, ahora lo que hacemos es una simulación y se superponen texturas sobre estos dientes para que finalmente esas texturas se vuelvan a incorporar a la sonrisa de la paciente y que en este momento podemos hacer ciertas pruebas, cambios, mejorar algún borde que sea más redondeado esto o lo que sea. En ese momento tenemos la participación justamente de la paciente y ella accede o básicamente da la venia para su tratamiento en sí. Entonces está la comparación de lo que nosotros simulamos con respecto a lo que habíamos visto en el trabajo con cera y mandamos a fabricar las coronas definitivas. Las carillas, perdón. Es el resultado que se obtuvo y la paciente muy contenta. Sinceramente el cambio entre la prueba de tratamiento que hicimos con ella en cera en un primer momento y la segunda tenía muy poca variación, lo que cambió es la comunicación y el manejo de las expectativas. Y en ese sentido la simulación tiene nuevamente algo muy importante que mostramos. Este es el resultado final. Las comparaciones antes y después. Y por supuesto el montaje final, sobre todo en odontología adhesiva, nos interesa tener estabilidad oclusal porque cuando no lo hay normalmente aumenta el buxismo excéntrico principalmente, lo cual puede ser detrimental para la odontología adhesiva, sobre todo de carillas. Nuevamente el contacto de los caninos inferiores en las vertientes distales de los laterales superiores. Y ahora les conversaré acerca de los software que estaremos usando para hacer las simulaciones. Por supuesto que existen software muy específicos como ExoCAD o toda la suite de NemoTech que son fantásticos para generar simulaciones. Pero son específicamente pensadas en planificación o ejecución de tratamiento en sí. Por lo mismo son software, son bastante caros, se ven cada uno por separado, tienen dos costos de implementación, de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y eso hace que, como herramienta de simulación propiamente tal, no sean lo más idóneo a mi parecer. Yo prefiero utilizar software que sean abiertos y que sean de bajo costo, como estos dos que les presento acá, para generar elementos de simulación. Con lo cual puedo tomar decisiones terapéuticas y después acudir a algún software más específico en el caso de necesitarlo. Por ejemplo, este paciente que ustedes ven acá, se lo mostré también en una ocasión anterior, lo que generamos con él es una simulación de su tratamiento considerando rehabilitación y ortodoxia. Es un paciente que muestra una gran cantidad de incisivos inferiores y básicamente su motivo de consulta es para mejorar el largo de los incisivos que estaban desgastados por una parafunción. Hacemos justamente la simulación de la ortodoncia en primer lugar, cerrando los espacios y luego generamos el acople de los dientes para darle una simulación de cómo se verían justamente estos dientes. La gracia de este software de Blue Sky Plan es que además nos permite integrar el escáner facial tomado con varios sistemas y de esa manera integrar tanto la cara del paciente como la planificación del tratamiento. En este caso hacemos la reversión del tratamiento de ortodoncia y se ve cómo la ortodoncia es necesaria para conseguir un buen objetivo puesto que si no se hace la protrusión que tienen estos dientes desgastados se expresa más cuando se alargan las coronas. Pero al generar la ortodoncia mejora por supuesto los aspectos funcionales se entrega una buena exposición incisiva y además se mejora la posición el eje de inserción de los incisivos con respecto a la cara de nuestro paciente. Y generar todo este aspecto en software como Blue Sky Plan es 100% gratuito y por lo mismo creo yo que es una excelente herramienta para lo que tenemos que hacer. Voy a mostrar un par de casos simulados y con diagnósticos para que vayamos un poco conversando de qué es lo que podemos ir logrando con nuestros distintos tratamientos. Este es el caso de Pia. Pia es una paciente de 12 años 11 meses que hemos tratado de forma integral en nuestro centro. Quiero dejarles el video o extracto del video de su presentación. Este es un video que hacemos en todos nuestros casos como les contaba en ocasiones anteriores y que el resultado que tiene es poder entender muchas veces las motivaciones de nuestro paciente. Hola. Hola. ¿Presente? Miño. Tengo 12 años. Y ya. Muy bien. Bien. ¿Tú tienes o has tenido algún tipo de valores de articulación? Sí. Me suena y me empieza a oler. Pero ahí así como no son todos los días sino como algunos días me empiezo a oler. ¿Tú sientes que se relaciona a algo en especial? ¿Que has comido algo en el muro? ¿No? ¿Estás apretando? ¿O abres la boca muy grande y ahí te suena? ¿O es forma espontánea de la nada? O sea cuando hablo a veces me que abro mucho la boca y ahí me suena. Ahí te suena. ¿Y los dos o más de un lado que del otro? Los dos. ¿Ambos lados? ¿Pero solo de uno sienta el dolor? Con ruido y ya después empieza como el dolor. ¿Tú respiras bien por tu nariz? Sí, pero respiro más por la boca. ¿Repieras por la boca, cierto? ¿Te tienes que concentrar para respirar por la nariz? ¿Qué cambia? ¿Tú quieres lo largo? Sí, como que tiene la mandíbula más adentro y quizás como no en la cara tan así en punta. ¿Y algo que te asuste o te preocupe en el proceso? La recuperación. ¿Ya? ¿Qué? Como que no sé me da cosas así no sé como que se me eche mucho así como sentir mucho dolor. ¿Es sentir molestias o dolor de los géneros? No poder hablar o no comer y es una de las cosas que más me encanta. Me agradezco muchísimo. Chau, chau. Muy bien. Ustedes ven, ¿no es cierto? Que este video tiene una gran utilidad. Vemos expresión facial, vemos motivaciones, finalmente entendemos mucho más del paciente que estamos tratando. en su análisis articular se ve que no existe una gran sintomatología. Hay algunas características de saltos principalmente dado por su dado por su condición y por la biomecánica de su malformación. En la fotografía vemos inmediatamente que existe una falta de proyección del tercio medio sobre todo en la fotografía de mirada hacia arriba, ¿no es cierto? donde vemos también de frente que existe un tercio inferior muy aumentado con un gran surcos nasolabiales marcados todas estas características de deficiencia del tercio medio. En aspectos funcionales tiene una apertura centrada con buenas con buenos límites adecuados. Ya en los aspectos agitales se evidencia el tema maxilar se ve una protrusión de la mandíbula pero sin un largo excesivo de cuello sino que con una depresión del tercio medio efectivamente. Lo mismo se asegura en estas fotografías que son inclinadas donde especialmente las fotografías de sonrisa se marca muy profundo los surcos nasolabiales es iniciando de esa manera su deficiencia del tercio medio. Cuando analizamos su sonrisa es una sonrisa escasa principalmente por motivos de inseguridad y psicosociales ¿no es cierto? Aquí empezamos a sorprendernos un poco más porque en la fotografía se ve que hay dientes que no han erupcionado o que han erupcionado de forma errónea. Vemos los premolares inferiores ¿no es cierto? que están atrapados o retenidos con respecto a los molares y los primeros premolares y en el maxilar vemos la ausencia de premolares de un premolar al menos y de los caninos con un maxilar evidentemente evidentemente hipoplásico. En los modelos ¿no es cierto? se evidencia la clase 3 por esta deficiencia de tercio medio y cuando vamos a las estructuras óseas también ¿no es cierto? se refrenda lo que hemos visto en las distintas fotografías su vía aérea tiene una buena capacidad dentro de todo por lo cual en ese sentido estamos bien articularmente también se encuentra bastante bien con cóndilos centrados sin grandes señales de algún tipo de erosión o algún tipo de artrosis en los vientos cuando vemos las fotografías empezamos ya a dimensionar el problema que tenemos enfrente es un caso donde tenemos retención ¿no es cierto? de los premolares de los segundos premolares inferiores y además tenemos retención de los segundos premolares superiores y de los caninos superiores también en su cefalometría se evidencia una clase 3 ¿no es cierto? y con todas las características de un paciente domicofacial de crecimiento rotacional posterior cuando hacemos su análisis agitales vemos que existe una cierta adecuada posición de sus dientes con tablas especialmente en el arcada inferior muy disminuida pero lo que más llama la atención ¿no es cierto? son las reabsorciones radiculares producidas por los dientes que están retenidos tanto en los molares como en los premolares se ven reabsorciones y muy marcadamente en los centrales tanto laterales como centrales en los incisivos centrales y laterales produciendo estas reabsorciones por supuesto que existe una compresión maxilar producto de este maxilar hipoplastia y gracias a Dios no existen asimetrías hasta el momento que nos llamen también a ver algún aspecto de laterometonismo o de hiperplasia condivia hicimos una segmentación de las raíces para ver justamente cómo se relacionaban estos dientes retenidos con los dientes que es permanente aquí se evidencia lo dramático de las reabsorciones de los incisivos laterales y de los incisivos centrales además de las raíces mesiales de los de los molares y gran parte de la raíz de los segundos premolares de los primeros premolares reabsorbidos por los segundos este tipo de imágenes nos ayuda a relacionar tridimensionalmente el problema que tenemos nuestra opción de tratamiento en este caso fue hacer la exodoncia de los caninos y la exodoncia de los primeros molares permanentes si vuelvo a la diapositiva anterior vamos a ver que los caninos están generando la reabsorción de los dientes anteriores y el mantenerlos en esa posición nos limitaba en las posibilidades de terapéutica y mantenerlo en el tiempo y a su vez estando los terceros molares todavía en una erupción muy temprana podemos hacer la exodoncia de los primeros molares pensando en que erupcionen los segundos premolares en esa posición hicimos justamente las exodoncias como les decía de los molares y de los caninos incluidos y al cabo de dos meses de tratamiento ya empezaron a erupcionar los premolares que estaban en esa posición a los ocho meses de tratamiento ya estamos con los premolares con brackets y tomados dentro de nuestro tratamiento normal hoy día ya llevamos ocho meses de tratamiento y básicamente lo que lo que estamos viendo ahora es la posibilidad de hacer una cirugía en una paciente de ya 13 años con algo de crecimiento todavía por delante pero obviamente muy comprometida del punto de vista psicológico entonces estamos analizando la posibilidad de hacer una ortodoncia temprana en edad pensando justamente en conseguir muchos estos objetivos cuando hacemos este tipo de procedimiento entendemos al igual que los pacientes que se va a requerir seguramente una segunda cirugía al término del crecimiento para compensar los efectos del crecimiento mismo y lo que les voy a mostrar ahora es la conversación que tuvimos con la paciente con su mamá para explicarle un poco qué es lo que estamos pensando esto está hecho en el software match mixer por eso está el logo de este aquí un poco para que veamos qué es lo que estamos analizando esto es como estamos exactamente ahora cierto los de arriba ya lo logramos ordenarlo que salieron los objetos que estaban atrapados y todo y abajo también ya están ordenados así que lo que estamos viendo acá lo que vimos la semana pasada fue justamente cómo quedaban tus dientes solamente los de arriba junto con los de abajo que eso es como se ven acá en morado entonces acá vemos que tus dientes de arriba y de abajo tienen posibilidad de calzar hay algunos detalles todavía que mejorar pero en general tenemos suficiente estabilidad como para pensar en hacer la cirugía y que después de la cirugía tú ya muerdas así y lo que nos faltaba ver era cómo básicamente este básicamente cómo el huesito este huesito que está apareciendo y desapareciendo aquí cómo se mueve hasta llegar hasta aquí entonces cómo se va a mover eso y eso lo vemos con este de acá en morado también ¿te fijas? entonces lo que va a suceder es que este huesito que está acá se tiene que mover imagínate esta punta que está acá de flecha se tiene que mover hasta donde está esta otra es mucho muy bien exactamente lo mismo que dijo el doctor que veo recién dije lo mismo y lo medimos y aquí eran 14 milímetros cosa que no se puede así como así pero cuando lo medimos a nivel dentario era como todavía sigue siendo mucho yo no sé en este momento si solamente vamos a hacer ese avance o si tengo que hacer algo en medio porque esto es una simulación que tenemos que llevarla a planificación ya con números específicos puede ser que se pueda solo en el maxilar lo cual sería genial porque de esa manera la segunda etapa ya no es una reoperación sino que es la primera vez que tocamos la mandíbula ¿entiendes? entonces tendría su tampoco teníamos el problema de las muñitas que vienen saliendo abajo básicamente todo se mantiene se mantiene mejor vimos que había que hacer terminales correctas así que no estaban en peligro los terceros que vienen allí no quedaría fantástico pero esos son los aspectos técnicos que nos dicen que sí que hay factibilidad de hacerlo entonces tenemos los tres grandes hitos uno tú tu decisión si te tiras o no te tiras a la oficina con todo lo que eso significa o sea te van a apoyar nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer por lo tanto este estudio lo segundo es entender que estás creciendo y vas a volver a tener una mala oclusión y los ambientes van a estar cada vez más cruzados y no vamos a hacer nada para frenarte miro no va a intentar agarrarte haremos un par de cosas muy simple fuera barato contención dos años tres te vamos a controlar seis meses pero no antes de los tres cuatro años recién vamos a estar pensando en evaluar tu crecimiento y la seguridad ¿ok? ¿y de qué se trata? de esto si tú viste cómo avanza tu tercio medio la mandíbula en sí si no la tocamos no significa que no vayas a cambiar vas a cambiar muchísimo ¿ya? mira sin tocar la mandíbula cómo cambia es como una simulación así que esto no es 100% cómo va a ser pero ¿de acuerdo? pero básicamente sí sin tocar mandíbula ahora si tengo que tocar mandíbula vamos a hacer la simulación correcta correspondiente para que tú la puedas ver ¿ok? eso es muy bien como ven ¿no es cierto? una herramienta como esta es una excelente forma de comunicación con nuestros pacientes dándole a explicar también qué es lo que vamos a hacer y a nosotros como equipo nos sirve para trabajar de forma integrada y al mismo tiempo para nosotros tomar decisiones si hubiésemos visto que esta cirugía era completamente irrealizable básicamente no se lo comunicábamos al paciente de esa manera sino que buscábamos una siguiente simulación como ustedes veían ahí pero esto es algo que se hace en este software que es gratuito con un tiempo que es muy corto porque básicamente es solo movilizar algunas estructuras hay que tener el conocimiento técnico que avale eso y entender cómo funcionan los distintos tratamientos por supuesto tiene curva de aprendizaje sobre todo porque al ser una herramienta libre y gratis no tiene límites digamos entonces uno tiene que conocer cuáles son los límites de los tratamientos para que esta herramienta de simulación realmente sean lo más realistas posibles y les voy a mostrar un segundo caso para mostrarles una simulación con otro software esto es el tratamiento de Carolina este es el que le decía que tengo que presentar la próxima semana así que felices que me ayudan a resolverlo Carolina es una paciente que ustedes la ven desde la primera set de fotografías tiene hipertrofia de los maceteros no es cierto al igual que la otra paciente se ve que tiene una poca proyección del tercio medio con surcos paranasales bien marcados en sonrisa y con una hipertrofia de los maceteros importantes vemos sus aspectos funcionales que no existe un canteo maxilar existe ya vemos algunos dientes desiduales en la arcada inferior y en los aspectos agitales se evidencia un tercio inferior levemente aumentado sobre todo por la parte inferior de la mandíbula así como un tercio medio sagitalmente disminuido en sus fotografías en sus fotografías de perfil tres cuartos no es cierto se evidencia también la falta de proyección de los tercios medios y en su análisis de sonrisa vemos que tiene una disminuida exposición incisiva perdón una disminuida exposición de la encía en sonrisa podría ser mejor a esta edad es una paciente de 20 años con formas dentarias no es cierto que son pequeñas se evidencia también una rehabilitación de la pieza 2.2 que probablemente sea un canino por la forma que tiene esa rehabilitación eso un poco se corrobora al ver las fotografías intraorales fijarnos que el canino como les decía está en la posición del lateral seguramente había una genesia del lateral acá está el canino decidual al lado derecho al lado izquierdo está el canino permanente pero vemos en las fotografías oclusales que hay un molar decidual y un canino decidual abajo también periodontalmente se ve un periodonto fino verticalmente está relativamente bien pero se nota que es de poco espesor sobre todo en el grupo quinto en nuestro análisis oclusal vemos que no existe una gran discrepancia entre relación céntrica y oclusión céntrica con contactos marcados en los dientes posteriores en el caso de relación céntrica la simulación o sea la superposición nos muestra un leve desvío hacia el lado izquierdo de la mandíbula en esta posición cuando vemos los aspectos tridimensionales vemos que los cóndilos están centrados en sus fosas concordante con lo que veíamos en el articulador y en sus radiografías o su reconstrucción panorámica se evidencia lo que conversábamos una ausencia o una permanencia del desigual con el 1.3 tomando la posición del 1.2 el 2.5 ausente por agenesia ausencia también del 4.5 agenesia de los dos centrales inferiores el canino que es el 3.3 está en una posición media y no está justamente en la posición adecuada la cefalometría nos corrobora ¿no es cierto? una clase 3 esqueletal desde el punto de vista sagital por deficiencia de tercio medio con un perfil brachifacial y rotacional anterior cuando vemos la disponibilidad ósea de este caso se evidencia que existe una buena cantidad de hueso por lingual de los dientes superiores pero poca o pobre tabla vestibular tanto en los maxinales superiores como inferiores vemos además que los incisivos no han sido no han sido dañados por la posición en que está el canino lo cual es por supuesto muy positivo no se evidencian caries y si se evidencia una compresión maxilar de al menos 8 o 9 milímetros su vía aérea está bastante disminuida tiene 7000 milímetros cúbicos se espera sobre 10.000 para hacer una buena una buena vía aérea y por lo mismo tenemos esa limitación dentro de nuestro tratamiento no presenta asimetrías con una compensación de las distintas alturas de rama con efecto de los cuerpos mandibulares y llama la atención la forma del gonion por supuesto cotejado con la evidente hiperplasia de los músculos más eterna aquí talmente se vuelve a observar la deficiencia de tercio medio y básicamente con esta información les voy a mostrar la simulación que hice para ver la resolución de este caso en este momento usando el software de BlueSkyPlan voy a mostrar uno de los software que me gusta mucho para la simulación productando el caso de nuestra paciente Carolina ya tenemos nuevamente la representación ósea obtenida del DICOM del cráneo bajo y lo primero que haré en este caso será justamente identificar rutas nerviosas este software es BlueSkyPlan un software diseñado para uso con distintos elementos que se realmente había estado a la a la implantología y que básicamente nos permite también utilizar la ortología en general vamos siguiendo justamente la disposición que nos va marcando los nervios miremos justamente acá la salida de la energía ¿bien? en este caso lo que nos interesa es poder representar el canino que está en esta posición para poder tener una correcta relación en este caso vamos a este canino acá en esta posición le permite justamente ir movilizándolo de tal manera que en las distintas vistas podamos viviendo donde va quedando con respecto a nuestra vacación en este momento vemos las relaciones que el gestor está el diente simulado con el diente porque queremos tener el diente para poder planificar algún tipo de erupción del vino entonces aquí ya tenemos la posición en la cual está el diente comparado con el diente donde su mantilla entonces acá tenemos la posición de este diente usando el software de BlueSky vamos a incorporar en este mismo activo los modelos SBL SBL y vamos ajustando las distintas dimensiones de expediente y ahora en cámara rápida vamos a ver también como el resto de los clientes también vamos ubicándolos para que tengamos esta idea de la simulación, de los espacios que van a utilizar y de los tamaños que tenemos para cada uno de ellos muy bien ya sabemos básicamente cuáles son las estructuras que vamos a necesitar para poder generar nuestro tratamiento entendemos que el lateral de este lado acá tendremos que utilizarlo tendremos que mejorar un poco la inclinación de los clientes seguramente utilizar carillas para continuar la transformación de muchos de estos elementos y la idea será entonces movilizar el canino que está en este momento atrapado para poder generar una corona doble que tenga el tamaño de los les voy a mostrar cómo es la utilización y en general guiarlos un poco por cómo funcionan estos dos software de simulación que les queremos mostrar el primero es MeshMixer un software que generado para el diseño gráfico para el diseño de objetos para el diseño industrial y que fue desarrollado por la empresa Autodesk tiene una historia de otras empresas que desarrollaron primero y finalmente Autodesk es el que lo mantiene hasta hoy en día es un software que no tiene muchas actualizaciones porque está como en otra línea de trabajo mucho más sencilla yo siempre menciono que MeshMixer es como Paint en relación a los programas de dibujo comparado con Photoshop como sería para otros elementos u otros software pero aún así Paint es suficiente muchas veces para generar buenas ediciones y para manejar archivos es lo mismo con MeshMixer es un programa que tiene habilidades suficientes demostradas de sobremanera para generar simulaciones para generar elementos y que utilizamos nosotros en nuestra práctica cotidiana con gran éxito así que vamos a mostrar un poco de qué se trata este software cuando ustedes ven MeshMixer verán una interfaz que es muy sencilla esta interfaz nos permite justamente generar aperturas de ciertos archivos para probar elementos como una esfera o un conejo o un plano y al abrir efectivamente archivos de MeshMixer vamos a importar nuestro conejo y lo primero que necesitamos saber es que para utilizar MeshMixer es muy útil tener un mouse no recomiendo usar los trackpad de los computadores principalmente porque los distintos botones de un mouse generan distintos movimientos lo que estoy haciendo ahora que es rotar el objeto tridimensionalmente lo hago con el botón de la derecha del mouse con el botón de la izquierda aplico normalmente los efectos que quiero hacer y muy importante es con la rueda genero un zoom y si presiono la misma rueda o presiono el tercer botón del mouse me puedo desplazar lateralmente eso es muy útil por ejemplo si quiero ver las orejas de este conejo puedo desplazarme con ese botón del medio y volver a centrar por ejemplo mi objeto acá y con el botón de la derecha sigo rotando tridimensionalmente el elemento MeshMixer como ustedes ven tiene una interfaz muy limpia en la cual organiza sus elementos en esta barra de tareas del lado izquierdo el primer elemento que tenemos acá es el que nos permite incorporar algunos elementos a nuestra nuestra a nuestra zona de trabajo y basta con tomarlos y arrastrarlos para ahora generar dos objetos si queremos cuando aparecen estos ejes cartesianos es que podemos mover el elemento uno con respecto a otro no solamente la cámara como lo hacemos con el botón derecho sino que ahora presionando el botón izquierdo y esta flecha roja puedo mover en este sentido este dodecadero perfecto puedo ir seleccionando cada uno de estos objetos cuando ustedes inicialicen su programa pueden tener unos colores diferentes en el fondo o tener distintos otros elementos que principalmente se obtienen de la pestaña de view es normal que aparezca una grilla como la que ustedes ven acá cuando uno inicializa el programa y además que ustedes puedan ver una simulación de una cama de impresión la cual nos da una referencia espacial del tamaño de nuestros elementos para el trabajo habitual uno no usa ni la grilla ni la cama de impresión los distintos elementos que nos entrega MeshMixer van a estar divididos principalmente en estos menús que como les decía están al lado izquierdo la herramienta de seleccionar básicamente se utiliza como una especie de pincel y uno va seleccionando los distintos triángulos que componen nuestra imagen si uno presiona la letra W es capaz de visualizar la estructura de triángulos que tiene MeshMixer que tiene el objeto una vez que uno tiene ciertas selecciones hay un submenú dentro de la herramienta de seleccionar que nos permiten por ejemplo borrar esos triángulos y tenemos ahora esos agujeros yo puedo volver a seleccionar una zona que rellene ese agujero y elegir por ejemplo erase and peel y de esa manera va a generar un patrón de relleno del agujero que estamos visualizando ponemos limpiar la selección y de esa manera podemos seguir trabajando con nuestro elemento la segunda herramienta que es muy útil es la herramienta de esculpir que tiene distintas brochas por ejemplo brochas que nos ayudan a generar volúmenes y que van a depender del tamaño y la fuerza con que apliquemos ese pincel la herramienta de editar también es una que utilizamos bastante principalmente porque está el elemento de transformar con este como les decía podemos modificar la posición de un elemento respecto a otro y si presionamos los cuadrados que están al final de la flecha deformamos el elemento en un ángulo hay que tener cuidado en qué momento queremos o no utilizar esto los segmentos de arco nos permiten hacer giros y el cuadrado central nos permite aumentar y disminuir el tamaño global todos estos cambios también lo podemos realizar con los elementos de numéricos que nos puede presentar esta opción también por último el elemento de análisis es también algo que utilizamos bastante una muy buena herramienta es la herramienta de inspector que nos dice los defectos que pueda tener nuestra malla y basta con presionar ese punto azul para que llene el conejo con el error que tenía que era este agujero que no permitiría una correcta impresión si ustedes se fijan ha quedado de un distinto color lo cual se denomina un face group que es una herramienta de selección rápida si vuelvo a mi herramienta de seleccionar si hago doble clic sobre el color va a quedar seleccionado de forma inmediata por último los shaders o sombreados son distintas características que le podemos dar a las mallas para darle colores diferentes por ejemplo a este con respecto a este otro muy bien con esto hemos revisado un poco las generalidades de MatchMixer lo que tenemos aquí es la posibilidad justamente de interactuar con los distintos elementos para terminar les voy a mostrar cómo abrir justamente archivos normalmente lo hacemos con el botón de importar y podemos elegir si queremos reemplazar o añadir a nuestro espacio de trabajo actual vamos a poner reemplazar y por ejemplo voy a abrir acá un maxilar superior como les decía presionando la tecla W podemos encender o apagar esta malla de triángulos que nos muestra justamente cómo son cómo es la resolución de las distintas partes de nuestro modelo y al igual como les mostraba antes puedo ir a seleccionar y trabajar por ejemplo sobre un diente en específico vamos a volver a colocar erase and fill y podemos generar por ejemplo una simulación de una exodoncia en MatchMixer muy bien vamos a conversar después de otro software por lo cual los dejo hasta acá ojalá que se entusiasmen con trabajar en esto hay muchos tutoriales también en YouTube de cómo usar este software así que cuenten con nosotros y nos van contando cómo es su desarrollo utilizando esta gran herramienta la siguiente herramienta de la que les voy a conversar es BlueSkyBio BlueSkyBio es una empresa que se dedica principalmente a la comercialización de implantes y que desarrolló un software para justamente implantología guiada que se llama BlueSkyBio este software como les decía está orientado hacia la implantología en primer lugar pero luego se ha ido expandiendo a otras áreas descargarlo es de forma gratuita hay que registrarse y te regala una serie de créditos con los cuales tú puedes trabajar estos créditos se gastan solamente cuando tú exportas una guía por ejemplo para implantes ya terminada por lo cual todo el trabajo que tú hagas previo no te cobra por acceder al software lo mismo también tiene un módulo por ejemplo de ortodoncia donde está pensado en desarrollar alineadores y te cobra solamente cuando tú exportas los modelos para los alineadores todo el trabajo previo que para nosotros será el trabajo de simulación no tiene un costo asociado por lo mismo es una herramienta muy versátil que nos da muchas posibilidades en este en este mundo de la simulación de tratamientos y por supuesto con grandes características para desarrollar especialmente las guías de implantes vamos a abrir el software está tanto para Mac como para Windows la visualización es un poco diferente en cada uno de ellos no muy diferente tiene los mismos elementos pero de alguna manera nos da esta posibilidad una de las grandes herramientas que nos gusta mucho es el editor de modelos ya desde aquí ya es un gran software porque nos permite tomar modelos que tengamos de algún paciente y poder trabajarlos orientándolos de la manera que nosotros necesitemos borrando partes arreglando defectos por lo mismo ya desde acá es una muy buena herramienta tiene un módulo de cefalometría que personalmente no utilizo mucho y básicamente los otros cuatro módulos son los que componen sus orientaciones tiene un módulo específico que es para hacer prótesis completas un módulo que es bastante nuevo en el cual está pensado en desarrollar coronas y puentes y los diseños de ellos para luego uno poder por ejemplo fresarlo en algún CEREC o en alguna herramienta de fresado tiene un módulo de ortodoncia que como les explicaba antes está orientado hacia generar alineadores y cementados indirectos tiene una baja base de brackets a la cual no se le pueden agregar más de forma sencilla por lo mismo está un poco limitado pero tiene sus herramientas como les decía para la simulación y por último también está la posibilidad de generar guías de implante que principalmente también nos ayuda como visualizador de archivos DICOM voy a partir por esto justamente y lo que hacemos para visualizar los DICOM es utilizar la opción de importar el escáner del paciente vamos a ir a buscar un elemento para poder para poder mostrarse voy a ir a mi banco de imágenes voy a ir a estudios pendientes y vamos a ver por ejemplo el caso de este paciente que está por acá acá tenemos un DICOM perfecto lo vamos a abrir y nos muestra justamente cuál es el que queremos si tuviese más de uno como les decía este es un software que está desarrollado por la empresa Blue Sky Bio y que por supuesto como es gratuito te muestra algunas algunas imágenes lo primero que vemos acá es una muestra rápida de este escáner vemos que es un escáner que no salió completo porque no nos está mostrando el resto de las estructuras por lo cual si lo abriéramos estaría solamente acá eso ya tiene un gran avance vamos a cerrar esto de acá para volver a nuestra página inicial y abrir nuevamente otro DICOM que esté completo veamos perfecto este es un DICOM DATM vamos a abrirlo para que lo visualicemos acá podemos seguir importando modelos una impresión de escaneada o distintos otros elementos que nos permitan unir el DICOM con los ACTL igual por supuesto es una excelente herramienta cuando abrimos esto tenemos una forma de arco pensado en un DICOM de arcadas en sí pero nos vamos a quedar con esta representación tridimensional ¿no es cierto? que nos ayuda a tener ciertas referencias de lo que estamos viendo es una representación tridimensional una reconstrucción la cual si giramos este slider que está acá abajo nos entrega más o menos opacidad o visualización de los distintos elementos del DICOM entonces acá tenemos nuestro cóndilo y podemos donde sale este icono de la calavera ver distintos ver distintas selecciones de nuestra representación por ejemplo visualizarlo como radiografía o uno que sea específico para los huesos y con nuestro slider podemos ir viendo que es lo que estamos analizando entonces lo primero que tiene este software es que nos permite ser un buen visualizador de archivos DICOM en general vamos a conversar un poco del módulo de ortodoncia donde podemos elegir si queremos hacer alineadores o cementado indirecto normalmente yo utilizo la herramienta de alineadores y acá vamos a seleccionar modelos de algún paciente nuevamente imágenes perfecto acá tengo CL voy a iniciar el superior me pide que me pregunte si es que es un modelo maxilar o mandibular y nos muestra justamente el modelo como es un flujo pensado en ortodoncia lo que uno tiene que ir haciendo es ir continuando las distintas opciones que nos va dando acá por ejemplo acá nos pregunta si queremos importar la mandíbula y con eso ya tenemos nuestro modelo mandibular y maxilar ya elegidos vamos a colocar el nombre de nuestro paciente y nos vamos después a la alineación esto ya significa ir marcando los distintos puntos de nuestro elemento vamos guiándonos según esto que está acá y nos va diciendo cómo tiene que ser esa marca después nos dice que vayamos al siguiente diente en este caso no tenemos el canino por lo cual marcamos que no está vamos a tremolar con el siguiente molar y decimos que no está ni el segundo ni el tercero hacemos lo mismo muy bien y decimos que terminamos ya con esto continuamos con la mandíbula que en este caso no la vamos a modificar y ahora nos muestra cómo automáticamente hace la segmentación de los dientes pueden haber en algunos casos algunos errores entonces estos se pueden mejorar de forma rápida en general tiene bastante buen ha ido mejorando mucho este software en sus capacidades justamente de segmentación hoy diría es muy rápido antes la verdad que era un poco frustrante el utilizar estos elementos vamos a apretar el botón de continuar hacia el recortado de los modelos como está pensado en alineadores la idea es que uno deja solamente una parte específica la idea es que como está pensado en alineadores uno deja solamente una parte específica perfecto entonces vamos a mejorar un poco estos marcadores y ahora continuamos hacia el movimiento de los dientes excelente ahora generó el cierre justamente del modelo va corrigiendo distintos aspectos una de las grandes gracias de los software de alineadores es que aumentan en cierto grosor la encía para que después los alineadores puedan entrar bien y sin problemas y al mismo tiempo genera el movimiento de cada uno de estos dientes o la segmentación de cada uno de estos dientes para permitir su movimiento muy bien y ha generado entonces la simulación de la encía como les decía y de los dientes para mover acá colocamos que no estaba el canino izquierdo por eso que generó con color densidad digamos pero uno ahora puede ir seleccionando cada uno de estos dientes y moviéndolos según lo que necesite con los mismos elementos que veíamos en otro software podemos ir inclinando girando o movilizando dependiendo de el asa de control que elijamos cuando ya están listos los movimientos que necesitemos básicamente continuamos con nuestro flujo hasta llegar a los pasos que en este caso eligió para los movimientos que vimos son movimientos muy sencillos y que necesitarían en este caso cinco pasos para ser completado quiere decir cinco modelos para esto mismo uno puede luego elegir botones o hacer distintos o hacer distintas modificaciones sobre esto y al colocar exportar básicamente sería el momento en que nos va a cobrar los créditos que tengamos ingresados en el software para poder exportarlo y ese es el único momento en que cobra por lo cual todos los movimientos que hagamos en el en el uso del software básicamente no te ha cobrado nada todavía entonces si quieres hacer la exportación de la simulación que hiciste en STL si tendrías que generar un cobro pero no así si es que utilizas solo para ver los movimientos y sacar alguna captura de pantalla de lo que estás planificando hacer esa es la idea con este software que es Blue Sky Bio lo invito a manejarlo y a conocerlo como ustedes veían también en otros ejemplos permite dentro del módulo de implantes tener justamente la posibilidad de generar esa colocación y de esa forma también ayudarnos a visualizar los casos que desean de ese tipo les hablaré de otra herramienta digital para simulación de tratamiento en este caso el articulador virtual el articulador virtual ha sido un desarrollo que hemos tenido en el grupo Icora hace ya algún tiempo y queremos justamente mostrarles hoy día de qué se trata cuando pensamos en un articulador virtual por supuesto la primera gran pregunta es por qué usar un articulador del tipo que sea ¿no es cierto? y en ese sentido nos vamos nuevamente a nuestros objetivos de tratamiento cuando queremos alinear los objetivos de tratamiento con el desarrollo del tratamiento en sí vamos a tener los objetivos desde el motivo de consulta los estéticos funcionales para siempre tener considerada la estabilidad como uno de esos principales y por supuesto la salud articular y la oclusión funcional es gran parte de lo que marca estos objetivos de tratamiento cuando hablamos del articulador lo que tenemos que pensar es que es un elemento que nos permite de forma objetiva ir midiendo lo que va sucediendo en nuestro tratamiento tiene mucho que ver con cómo valoramos tanto la salud articular cómo la oclusión funciona y por qué necesitamos un elemento externo si tenemos justamente a nuestro paciente muchas veces se dice que el mejor articulador puede ser la boca pero si ustedes se fijan dónde está metida la articulación temporomandibular vamos a ver que lo que tenemos es una gran cantidad de tejidos tanto nerviosos de irrigación tejidos conectivos y sobre todo tejido muscular que finalmente nos da la estructura donde estamos incorporándonos es por eso que cuando queremos ver este tipo de articulaciones tan profundamente incorporadas en una serie de elementos donde cada uno de ellos puede también causar algún tipo de desequilibrio es que necesitamos un instrumento que nos aísle el elemento que queremos medir en este caso la relación de posición de la articulación temporomandibular de todo el resto de sus elementos entonces ¿por qué queremos usar un articulador? por supuesto que lo queremos para poder visualizar o tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en este espacio tan reducido que es la articulación temporomandibular y su disco hoy en día somos capaces de visualizarla de mucho mejor manera gracias a las construcciones de la tomografía como hemos visto en otros en otros webinars y por lo mismo el articulador también viene a ser un elemento más dentro de esta cantidad de exámenes complementarios que utilizamos queremos estudiar en primer lugar de modo aislado la opusión con sus componentes es por eso que el articulador nos permite asegurarnos desde la posición de la articulación o por lo menos tener una mejor idea al respecto queremos ver cómo es la estabilidad de esa posición mandibular al identificar las interferencias sublusales lo que tenemos es una simulación de lo que sucederá si las eliminamos y al mismo tiempo podemos detectar dónde está diagnóstico y simulación y por lo mismo al simular la posición mandibular que queremos lograr nos permite tener una aproximación a nuestro tratamiento dentro de esta posición mandibular queremos usar el articulador de forma óptima para ver la inclinación sagital que tiene por ejemplo el plano glosal queremos ver la inclinación transversal que pueda tener la mandíbula en el sentido de los canteos que pueda presentar esta en cuanto a la posición mandibular vamos a tener como les he explicado otras veces que visualizar no sólo la musculatura sino que y no sólo los dientes sino que por supuesto también la articulación hemos ido pasando desde lo análogo a lo digital hemos pasado desde la cefalometría manual a una cefalometría digital hemos pasado de modelos mutados en articulador análogo a modelos digitales para hacer justamente lo que hemos hecho siempre tener registros iniciales que comparar con registros finales y así como antes usábamos el CPI hoy en día también tenemos otras formas de poder analizar cómo está esa discrepancia de la articulación pero es importante decir que nada reemplaza al análisis clínico la expectativa la expertise que se genera teniendo elementos diagnósticos clínicos en primer lugar es lo que complementa el articulador digital que es un examen complementario a la clínica ¿y por qué queremos generar un articulador virtual? en primer lugar porque tenemos que entender que el articulador análogo tiene errores es un sistema de simulación eso quiere decir que no es 100% preciso para poder identificar todos los elementos cuando hablamos de los errores propios de la técnica del articulador vamos a ver que cada uno de los momentos en que hay yeso es un momento en el que puede existir un error y esos son bastantes desde el yeso que une la mandíbula el maxilar el split cast y a su vez los vaciados ¿no es cierto? cada uno de esos momentos son un error potencial ¿quiere decir que el articulador digital no tiene esos errores? no es así también los tiene porque principalmente es el registro de oclusión que es 100% clínico el momento de mayor riesgo en una interpretación de relación articular por lo mismo el registro de oclusión es siempre uno de los aspectos importantísimos que tenemos que dedicarle toda la atención pero también habrá una orientación tridimensional de los maxilares con respecto a su eje de rotación que involucran una serie de posibles errores que tampoco queremos cometer es por eso que el registro de oclusión debe ser una parte importante de esta clase y de cómo mostrar y de cómo entender esto vamos a conversar también del eje de rotación condilar para ver justamente su validez en distintos aspectos y vamos a conversar también de la posición tridimensional de los maxilares con respecto al registro de oclusión debemos saber que necesitamos tener modelos digitales individuales tanto del maxilar y de la mandíbula y tener un registro clínico de la oclusión céntrica y de la relación céntrica para esto vamos a dejar links a los manuales del doctor Jorge Ayala con Gonzalo Gutiérrez con ayuda de José Ovox también que hoy en día están publicados por la empresa AD2 están en español y que nos muestran paso a paso cómo generar un registro de relación céntrica y cómo generar un registro de oclusión céntrica estos conceptos siguen siendo igual de válidos hoy día como lo han sido siempre y lo que queremos obtener es un registro de oclusión céntrica que en caso que la mandíbula sea difícil de manipular perdón que sea inestable en su propia forma sea por tener una mordida abierta anterior por ejemplo muy importante una mordida vis-a-vis que no permite una estabilidad por sí misma debemos tener una cera que la registre y al mismo tiempo el registro de relación céntrica asistida o del día que en este caso por un toque anterior también es importante tenerlo tenemos dos grandes opciones podemos tener modelos digitalizados como modelos digitales o modelos directos tomados de un escáner intraoral ¿cómo funciona un escáner de modelos? la idea es que básicamente tenemos los modelos de Mickey RC y estos modelos se van a escanear por medio de un patrón de luz como ustedes ven acá y ese patrón de luz va a ir reflejándose en las distintas estructuras para poder capturar sus formas y tener así un modelo tridimensional se escanea cada uno de los modelos por separados y también se escanean si es que tenemos los modelos montados puede escanearse directamente el montaje del articulador o con las ceras como lo hicimos en este caso la segunda opción es usar un escáner intraoral ¿y cómo funcionan los escáneres intraoral? tenemos un modelo tridimensional tomado por un escáner intraoral para llegar a generar esta estructura o esta superficie digital lo que hace el escáner es utilizar un sistema de luz estructurada o sea que activamente lanza luz con un cierto patrón para luego ser captado por el mismo dispositivo de esta manera lo que consigue el dispositivo es tener en primer lugar una malla de puntos esta malla de puntos se ven como lo que ustedes tienen ahora en pantalla estos puntos no es posible generar una superficie con ellos por lo cual los puntos son unidos para generar una malla de triángulos o facetas y con estas facetas ya se puede conseguir la superficie digital propiamente tal dependiendo de la resolución del escáner estas facetas serán más grandes o más pequeñas y con este sistema de facetas finalmente se consigue justamente la estructura tridimensional propiamente tal muy bien entonces ya podemos tener nuestro escáner intraoral para tener los modelos digitales y por supuesto que también debemos tener el registro clínico acá vemos al doctor Luis Quevedo tomando usando una prime scan de Silona y vemos que entonces ahora pasamos a la cara sin problema a la cara todavía no lo encuentro todavía no lo encuentro ¿qué es eso? la cara grusale que le es más fácil ahí sí ahí pasa por el lingual se perdió no vuelve la cara grusal y ahí realmente cuando se pierde mucho es porque hay mucha saliva entonces hay que secar un poquito también es importante la toma del registro de relación céntrica que en el caso del escáner intraoral basta con el tope anterior y de esa manera tenemos la evidentación que necesitamos de este registro se escanean en ambos lados en este caso el sistema la única en Silona siempre es bueno hacerlo en ambos lados aunque el escáner nos dé un solo lado por opción lo ideal es hacerlo en ambos y de esa manera obtenemos el registro con el espacio que es necesario y así podemos tener nuestros modelos individuales cada uno tomados y al mismo tiempo tener nuestros registros oclusales de esa manera podemos pasar después a la fase de articulación de estos modelos y la gran pregunta es cómo se cierra esto entonces tenemos nuestro registro de oclusión tenemos nuestros modelos maxilares y mandibulares nuestros registros crínicos y ahora necesitamos tener un eje de rotación donde cerrar estos espacios y tener una posición tridimensional de los maxilares habitualmente lo que hemos hecho es utilizar un dispositivo como el arcofacial para generar esta posición tridimensional de los maxilares y al mismo tiempo identificar un eje de rotación que la mayoría de las veces ha sido un eje de rotación arbitrario basado en algún plano anatómico o en alguna diferencia o en alguna estructura anatómica como tal para generar estos ejes de rotaciones arbitrarios el arcofacial anatómico justamente es el que nos permitía esto pero si vamos a la literatura veremos que los planos con que se regieren estos arcos que normalmente es el plano axial orbitario muy cercano al plano de Frankfurt lo que generan son ciertas irregularidades en la toma de los registros puesto que se considera dentro del montaje que este plano de Frankfurt será totalmente horizontal cuando la realidad es que eso no es así es por lo mismo que aquí hay otro paper que muestra más o menos lo mismo y en que básicamente si vemos la posición del plano de Frankfurt veremos que en muchos casos hay distintas este es uno de los estudios que revisamos y que vemos que de las distintas posiciones vamos viendo que tan cercano a 6 milímetros cercano a este punto es las distintas medidas que existen para el eje de rotación el que tomamos normalmente nosotros es el de Beck que en el caso de los articuladores Panadent de la D2 Wittmix y otros es que toman justamente 10 milímetros anterior al punto medio del conducto auditivo y 7 milímetros por debajo del plano de Frankfurt y esto tiene un 83% de exactitud insisto que tiene que estar a 6 milímetros de ese punto entonces sobre 6 milímetros es considerado que no está en este porcentaje el cual es bastante y acá vemos distintos arcos faciales que toman distintas horizontales y vemos los cambios que produce entre usarlo y no usarlo entonces la variación del plano de Frankfurt o de algún otro plano anatómico hace que si nuestra intención es por ejemplo identificar la inclinación del plano oclusal en el articulador si dejamos como horizontal Frankfurt no lo vamos a conseguir porque estará alterada ese registro y así por ejemplo en esta paciente vemos su radiografía vemos su cefalometriano ¿cierto? y vemos que existe una inclinación entre el plano de Frankfurt y su plano oclusal y si traspasamos esto mismo veremos la variación que tiene si es que lo montamos directamente con el arco facial vamos a ver que existe una gran diferencia esto también se muestra en estas imágenes que tiene que ver con el desarrollo de este dispositivo de posición natural de cabeza validado por medio de un plano externo como es una horizontal verdadera y que de esa manera lo muestra la imagen si usamos el nación del paciente vemos la inclinación que tiene el elemento y si evaluamos con el nivel de agua veremos que realmente logramos identificar la posición del paciente cuando hablamos de posición natural nos referimos a la posición natural de cabeza asistida que es la que se consigue con un paciente en posición natural de cabeza mirando sus ojos en un espejo para marcar justamente los pies en qué lugar están y de esa manera repetir esa posición hasta que el paciente con memoria muscular la pueda ir manteniendo en distintos exámenes y esto se transfiere por medio de este horizontal line transference appliance que es el HOLTA que básicamente utiliza cilindros que nos permiten generar una horizontal en relación a este nivel de agua usando el arco facial solo como un medio de transporte de esta línea y de esa manera en los registros se identifica esa horizontal con la línea que ustedes ven ahí y de esa manera junto con la línea media y los registros del eje de rotación se transfieren a los distintos elementos el eje clínico también va a ser medido de esta manera y esto después transferido tanto a las radiografías como incluso al COGNIM donde se ven ustedes ahí ven donde están los elementos radiopacos que se generan para el eje de bisagra y la línea media como ven anterior y esos dos puntitos que están ahí que son nuestro registro de horizontal verdadera y esto se lleva después a las planificaciones para tener una horizontal correcta en cuanto al eje clínico vamos a ver que se toma mediante el uso de un elemento del axiógrafo que es el localizador de eje y mediante el cual se puede ir estructurando la posición exacta en que rota la mandíbula y de esa manera generar un un posicionamiento o una marca que es la que ustedes veían también en los registros anteriores y que como les decía la que usted visualiza en esa posición entre los dos triángulos cuando usábamos imágenes en dos dimensiones y de esa manera se puede obtener algún tipo de referencia desde ese punto de rotación hasta los incisivos en este caso y eso tiene que ver con el uso de los ejes geométricos como no siempre tenemos la posibilidad de usar un eje clínico como el que veíamos obtenido el localizador de eje del axiógrafo lo que podemos usar y lo que se ha usado en muchas articuladores digitales es el triángulo de Balcoyl este triángulo perdón el ángulo de Balcoyl y el triángulo de Ponguil este triángulo que se puede tomar desde la parte más alta del cóndilo o del centro condilar además con un ángulo referido al plano cruzario inferior nos permite orientar la posición del maxilar inferior con respecto a estas medidas eso se puede hacer de forma de forma cefalométrica y traspasarlo después al sistema digital o se puede medir directamente desde algún otro sistema como tal este es el sistema que utiliza el articulador virtual de Silona en la que en este caso está tomado con la óptica hemos tomado un registro de relación céntrica por eso es que se ve esa separación luego en una cefalometría medimos justamente el largo del brazo y ustedes visualizan cómo eso genera un cambio en la posición tridimensional de los maxilares moviendo los brazos en sentido sagital y moviendo el ángulo en sentido vertical principalmente y con eso nos va dando los puntos de contacto que se visualizan en cada una de estas distintas etapas y la gran pregunta ¿esto funciona? ¿esto es igual al montaje digital o al montaje análogo que hemos hecho en articulador toda la vida? para eso por supuesto hemos hecho comparaciones de registros tomados en articulador análogo y en y en articulador digital y la verdad es que nos han dado resultados bastante similares principalmente porque los pacientes previo a una programación o previo a una análisis en general lo que tienen son primeros contactos muy marcados la mayoría de las veces es por eso que basta un correcto registro de la relación ocursal para obtener esta información de los primeros contactos que al mismo tiempo nos genera la comparación con la relación céntrica y la oclusión céntrica tenemos la comparación de los puntos que obtuvimos que la verdad como les decía son muy similares la posición la posición digital del eje de rotación y la posición mandibular ha sido una forma más difícil de digitalizarla en sí existen muchas maneras y debiésemos llegar a un sistema dinámico de localización una primera manera de digitalizar la posición que hemos logrado es digitalizar el articulador completo hoy en día hay escáner de mesa sobre todo que permiten digitalizar todo el elemento y de esa manera obtener una posición correcta por supuesto esto sirve para registros antiguos pero poco práctico para registros nuevos otra forma es digitalizar con las evidentes desventajas que les mostraba que tiene el arco facial es digitalizar el registro de arco facial completo y generar un montaje digital como si fuera un montaje inarticulador el ángulo de Bondwell el ángulo de triángulo de Bondwell y el ángulo de Balwell que les decía antes también nos permiten esta referencia geométrica otra opción que se puede utilizar es usar un separador de labios y escanear directamente al paciente en posición natural de cabeza para tener un registro exterior parcial sobre el cual unir después los registros intraorales y de esa manera conseguir una posición tridimensional este es un sistema que no es complejo en otro webinar les mostraba justamente que hoy en día con un celular se puede registrar esto y de alguna manera pensamos que puede ser una gran forma de ubicar tridimensionalmente los pacientes hay distintas maneras de digitalización este es un sistema que se ha creado con dos cubetas plásticas y que básicamente se utiliza ese objeto para después relacionarlo con el escáner que tomamos pero por supuesto nos gustaría llegar a elementos que sean dinámicos estos elementos como el Geotrack Motion que ustedes ven acá lo que hace es tener transductores infrarrojos que o de infrarrojos o de radio digamos que localizan puntos fijos en la mandíbula mediante algún sistema para después presentarlo y unirlo a los modelos digitales otro sistema parecido de esto es el sistema Modium es un sistema francés que no se basa en transductores sino que se basa en posicionar puntos y leerlos de forma óptica entonces básicamente tiene una cámara tiene dos cámaras que van a poder leer de distintos ángulos la posición de puntos de referencia fijados en el paciente que es esta mariposa que ustedes están viendo acá entonces el sensor de la cámara lo que hace es fijarse y la estructura fija que es el cintillo que tiene en la cabeza y leer la estructura móvil que es la que está en mandíbula y de esa manera poder ir capturando el movimiento mandíbula esto después puede ser exportado a distintos software para tener justamente o tanto un eje de rotación como una posición tridimensional de la mandíbula se pueden registrar patrones de mordida lo cual es tremendamente bueno para ver cómo está alterada justamente no sólo la oclusión sino que la desolución de nuestros pacientes también quiero mencionar al doctor Coise que también vio este problema de la relación tridimensional sobre todo basado con elementos anatómicos y que básicamente junto a Panaden generaron un arco facial simplificado para que utilizando referencias como la horizontal verdadera se pudiese transferir de forma más sencilla al articulador esta posición en la página de Panaden están los papers y las referencias que hacen uso de este sistema en el cual básicamente el doctor Coise establece como parámetros medios para la posición del eje de rotación un brazo de 100 milímetros considerando el centro del cóndilo al al incisivo superior no al incisivo inferior como lo veíamos en el otro eje geométrico y que esté alineada ¿no es cierto? la línea media con respecto a los incisivos además se establece un ángulo desde el plano cruzal a esta posición también de esa manera lo que se utiliza es líneas de referencia de línea media o niveles de agua para tener esta relación y con esta platina que ustedes ven ahí está marcada la posición de 100 milímetros con respecto al articulador por supuesto también se ha ido cada vez modernizando más y hoy en día se pueden tomar referencias láser este dispositivo fue desarrollado por la empresa AD2 que tiene como ustedes ven sus niveles de agua y que al mismo medio del tiempo tiene este láser para que después se pueda ir manejando de esa manera otra forma de digitalizar utilizando esto esto es un paper del doctor Christian Brenes del cual el cual genera utilizando el sistema de COIS un archivo para usar en un software como MatchMixer donde se puede generar rápidamente este movimiento entonces el doctor Brenes lo que hace es también estandarizar esta posición y utilizar un registro de Panadent para que luego ese registro calce con los modelos digitales y de esa manera utilizar este patrón de 100 milímetros a los ejes del cóndilo sin necesitar el articulador en sí basta solamente la posición del eje para poder montar estos modelos en sí utilizando como les decía estos mismos 100 milímetros entonces este articulador digital que va a estar en un link para ustedes en este webinar va a estar diferenciado por 100 milímetros de brazo y 24 grados de angulación con respecto al plano grusal de esa manera se estandariza esa posición y podemos considerar y lograr un articulado con parámetros estandarizados no nos permite hacer todo lo que queremos pero sí nos complementa cosas muy importantes ¿qué es lo que sucede al usar un articulador digital de parámetros medios? no vamos a poder simular la posición mandibular tridimensional porque no vamos a tener ninguna referencia sencillamente no vamos a medir y no vamos a utilizar como instrumento el articulador digital para ver ni inclinación del plano grusal ni inclinaciones transversales como el canteo para eso tenemos otras herramientas que son mucho más precisas para conseguir ese tipo de elementos pero sí nos va a servir para ver las interferencias oclusales y analizar de modo aislado la oclusión sobre todo con discrepancias de posición mandibular y básicamente lo que queremos obtener es la posibilidad de comparar dos posiciones mandibulares que lo tenemos en nuestro protocolo de estudio y lo que hacemos es tomar imágenes en la misma posición maxilar y ver la variación de la posición mandibular en blanco está mic y rc está en verde y pasando las diapositivas vemos cómo existe esa discrepancia y cómo esa discrepancia se expresa tanto en los puntos de contacto como en la posición sagital y vertical de estos modelos perdónenme la gracia de los modelos digitales que nos permite superponer para poder medir cuál es esa discrepancia no necesitamos un CPI sino que basta con esta superposición para saber si tiene un componente transversal si tiene un componente sagital o vertical nuestro modelo y a su vez como son justamente modelos digitales no es difícil poder segmentarlos y ver cómo la función está con la cara más importante que es su cara lingual ahora como les decía esto es un complemento hoy en día teniendo las imágenes que podemos contar vemos también cómo el cóndilo se expresa muy bien en la tomografía y la comparación de la posición mandibular de nuestro articulador digital con la mandíbula en los acolos cóndilos en las imágenes es lo que nos va a permitir una completa expresión y análisis de esos aspectos y para ver justamente el plano el plano cruzal tanto sagital como frontalmente tenemos hoy en día herramientas tremendamente masibles en el amarillo en nuestro protocolo de estudio ustedes ven que están nuestras referencias horizontal y vertical verdadera ok basados en punto silla como punto primordio y de esa manera nos sirve para comparar cómo están las distintas estructuras podemos analizar en este caso los canteos del plano maxilar tomando como referencia a los puntos maxilares que son los que están en rojo vemos en la altura del techo de la fosa vemos espina nasal anterior y punto A en la versión frontal y vemos cómo eso se expresa en un plano maxilar comparándolo también con las tuberosidades lo mismo para la mandíbula en este caso vemos cómo existe una posición alterada no es cierto tanto del maxilar como la mandíbula hacia el lado izquierdo generando una simetría de ese tipo y para ver el plano sagital es lo mismo tenemos la posibilidad de ver escletalmente el plano cruzal funcional que utilizamos comparándolo con nuestra horizontal verdadera por último los voy a mostrar en video cómo se genera este tipo de articuladores vamos a ver antes de eso un pequeño video que nos muestra cómo son cómo varían los parámetros del articulador cambiando esto los puntos de contacto según cómo variemos estos parámetros nuestro seteo inicial será estandarizar a 100 milímetros el brazo y a 24,5 grados el ángulo de palwe cuando generamos el cierre identificamos los primeros contactos vemos que estos están en el 3.7 al modificar los brazos vemos cómo varía en sentido vertical la posición del articulador y cuando variamos el ángulo de Balwin vemos cómo esto tiene un efecto sobre la posición sagital ahora este efecto debemos considerarlo que lo que estamos haciendo es modificar el ángulo del plano que aquí se ve representado como el ángulo del articulador al modificar justamente los distintos parámetros vemos que los puntos de contacto para una interferencia son bastante resilientes a los cambios que generamos en el articulador variando principalmente la cantidad de cierre que tenemos que realizar no tanto así los contactos que obtenemos por supuesto al tener posiciones más extremas como ángulos demasiado inclinados o brazos demasiado cortos existen modificaciones más importantes pero cuando utilizamos los parámetros dentro de un rango normal o sea 100 milímetros para los brazos 24 grados para el ángulo esos son parámetros medios los cuales tenemos bastante certeza que estamos realizando considerando las interferencias y el diagnóstico inicial para ver la posición estable mandibular según la fusión en este vídeo le voy a mostrar cómo los distintos parámetros que tenemos en un articulador virtual afectan los puntos de contacto según cómo variemos estos parámetros nuestro seteo inicial será estandarizar a 100 milímetros el brazo y a 24,5 grados el ángulo de palwey cuando generamos el cierre identificamos los primeros contactos vemos que estos están en el 3.7 al modificar los brazos vemos cómo varía el sentido vertical la posición del articulador y cuando variamos el ángulo de palwey vemos cómo esto tiene un efecto sobre la posición sagital ahora este efecto debemos considerarlo que lo que estamos haciendo es modificar el ángulo del plano que aquí se ve representado como el ángulo del articulador al modificar justamente los distintos parámetros vemos que los puntos de contacto para una interferencia son bastante resilientes a los cambios que generamos en el articulador variando principalmente la cantidad de cierre que tenemos que realizar no tanto así los contactos que obtenemos por supuesto al tener posiciones más extremas como ángulos demasiado inclinados o brazos demasiado cortos existen modificaciones más importantes pero cuando utilizamos los parámetros dentro de un rango normal o sea 100 milímetros para los brazos y 24 grados para el ángulo son parámetros medios los cuales tenemos bastante certeza del montaje que estamos realizando considerando las interferencias y el diagnóstico inicial para ver la posición estable mandricular según la oclusión por último veremos este video en el cual les mostraré cómo generar un montaje digital mediante el archivo de articulador punto mesh mixer que va a estar en su en su link lo primero que hacemos es tener nuestros modelos digitales e importamos este articulador que como ustedes ven se compone de una cuba incisal y un plano incisal y se ven una pelotita que está moviéndose por ahí ese es el eje de rotación nos ayudamos con el cubo de orientación y transformamos ambos modelos juntos manteniendo la posición que tiene el registro de relación céntrica utilizando las distintas asas de control vamos a ir moviendo los modelos hasta que consigamos que estos calzan con las marcas de los incisivos superiores y al mismo tiempo con las marcas de los molares de esa manera estaremos uniendo el plano cruzal con respecto a el con respecto a los modelos que tenemos el plano cruzal del articulador con el plano cruzal de nuestros modelos y por lo tanto de la aplicación como mantenemos los bordes incisales en la posición correcta vemos que el eje de rotación que está atrás también se mantiene en esa posición y esos son los 100 milímetros que conversábamos en la parte del articulador virtual una vez que ya tenemos esto seleccionado podemos separar el modelo maxilar del mandibular para luego generar solamente el movimiento de la mandíbula cuando uno genera estas separaciones a veces se generan algunos activos extra que son de basura con lo cual se pueden eliminar y nos quedamos con el modelo mandibular una vez que tenemos nuestro modelo mandibular acá vamos a aplicar transformar para poder movilizarlo y hacemos clic en el eje de rotación para poder activar el pivote del articulador hacemos el cierre de tal manera que consigamos justamente el contacto maxilar y mandibular teniendo cuidado que este cierre solo no tiene un límite no tiene un límite físico entre los dos modelos eso tiene una ventaja que nos permite seguir cerrando para usarlo como una especie de acutrack o modelos seccionados y tiene la desventaja de que tenemos que ser cuidadosos en esa posición para generar el montaje una vez que está listo podemos desvisualizar los otros elementos y analizar nuestro montaje en articulador muy bien con esto damos por terminado esta charla damos por terminado este webinar de simulación donde hemos visto distintos programas que nos permiten hacer estas simulaciones hemos visto casos donde se han aplicado estas simulaciones de tratamiento y también hemos visto el articulador virtual les agradezco mucho por estar hoy día con nosotros espero que les haya servido esperamos de todas maneras su feedback dejen por favor todas las preguntas que tengan y con gusto las estaremos respondiendo así que nos estaremos viendo pronto un abrazo y muchos saludos suscríbete 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 suscríbete